Hola, soy Amélia y estáis en Amélia de López. Tengo una empresa desde hace ya muchos años y mis inicios son en un entorno familiar. Como tantísimas empresas en Valencia, pues una empresa de tapicería, cuando Valencia ha sido pionera en industria del mueble. Y así inicia mi trayectoria, desde la tapicería hasta hoy. Que la verdad es que ha ido evolucionando en la historia y en la sociedad. Y ahora ya somos una empresa como interiorista y ya realizamos incluso las reformas o los restyling. Pues sobre todo en la tienda hay una referencia de tendencias. Hay varios ambientes, como uno podría encontrar en su casa, y un poco diferentes. Pues a lo mejor uno más clásico, otro más neutro, otro pues a lo mejor más sofisticado. Y un poco mostramos lo que son tendencias del momento. Pero no deja de ser un pequeño showroom donde es como un pequeño escaparate, el hotel cliente valenciano nos puede localizar y nos puede encontrar. Pero nosotros somos algo mucho más de lo que es la tienda, que es una pequeña exposición. Nosotros ya extendemos nuestro trabajo a casa del cliente, donde de verdad trabajamos bien y elaboramos bien todo nuestro saber hacer y nuestro conocimiento sobre proveedores, tendencias, asesoramiento, etc. Pues el restyling nace en la tienda porque, como ya te digo, nuestro inicio es la tapicería pura y dura. Entonces tenemos mucho cliente con sofá de a media del hombro, que lógicamente es una de las piezas que en el hogar más se deteriora y que más necesidad junto con el colchón requiere de cambio. Entonces han vuelto a la tienda diez años después y nos han repetido nuestro sofá, porque es verdad que eso me encanta, que nuestro cliente es fiel y vuelve a localizarnos. Y cuando han entrado, pues quiero un sofá que me vendiste en tal tienda o en tal otro. Y bueno, nos encanta esta historia y esta química tan cercana con el cliente. Y cuando nos dicen que quieren renovar el sofá, surge la duda de, bueno, pero ¿y cómo tienes ahora el salón? ¿Y dónde vas a poner el sofá nuevo? Porque sí que encontramos que cuando el cliente tiene que renovar algo en su casa, es difícil, ¿no? Es difícil en un salón que está hecho cambiar alguna pieza. Es como que entra ahí y choca con el entorno ese que ya tenías o que está un poco ya denostado, que necesita de un cambio. Entonces, gracias a esto, hemos introducido lo que es el restyling, que es actualizar tu casa cambiando muy poco. Las tendencias de hoy, que son, como habíamos dicho, cuadros grandes, siempre piezas pequeñas, hace la casa como más llena. Vamos a piezas importantes de gran formato. Las tapicerías ahora se hacen muy largas. Sofás, cheslón, donde nos apetece estar bien tumbados. Y ahora, pues, es verdad que entramos en una distribución de hogares diferente. También, vamos, estamos haciendo reformas. Y entramos en unas distribuciones donde la cocina ahora es el corazón de la casa. Y vamos a materiales muy resistentes como el porcelánico. Como, por ejemplo, pues la mesa que tenemos aquí como presencial. Mesas con porcelánico, que son materiales muy resistentes, casi más propios de la cocina, donde ahora están entrando en los alunos. Bueno, pues, si estáis cerca o lejos, porque nos desplazamos, y queréis, necesitáis un asesoramiento, un cambio en vuestra casa, en vuestro hogar, pues, este es el sitio y este es el equipo adecuado para vosotros. Os esperamos en el centro de Valencia, en el corazón, en calle Roger de Lauria, número 3.